No Estoy grabando aquí un juego de SSI, pero se me olvidó bajar la resolución porque cuando tengo la resolución bien alta me grabó un minuto nada más No Se Se loco al hombro No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, todavía no se ha bajado eso Sí... No Pero ya está avanzando más ¿Qué más le tiene que estar instalando? Que ya va avanzando más rápido ¡Hola! ¡Dice mi cuchillo! ¡Wuay! ya rica, no hay nada No lo maté No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.